¿Qué impacto puede tener la falta de gobernabilidad en lo que respecta a la economía? ¿Qué impacto puede tener la falta de gobernabilidad en lo que respecta a la economía? ¿Qué impacto puede tener la falta de gobernabilidad en lo que respecta a la economía? ¿Qué impacto puede tener la falta de gobernabilidad en lo que respecta a la economía? Gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Luis, y siempre es un placer estar en Foro 17 y en el WLFL, este gran canal público que tanto sirve al sur de la Florida, en su programación particularmente en español. No hay ninguna de que te lo he manifestado cuando hablamos también telefónicamente esta preocupación que yo tengo, porque cada día ha habido más falta de gobernabilidad. Hemos hecho programas que te he dicho que la democracia también ya está mutando y está mutando para algo que yo creo que no es muy positivo. Hablamos también por teléfono del problema de Cataluña y la oposición de España en cuanto a esto, ¿no? Y estamos viendo que hay un impulso de la gente que quiere separarse, convertirse en independiente. Yo no sé si esto es una cosa que es producto quizás también de que cuando los países van envejeciendo su sistema de gobierno, pues la persona busca un cambio y es algo natural o es algo que no es natural y que es creado. Yo ahí dejo esto para que tú me ayudas a entenderlo y a los televidentes también. Cómo no. Mira, yo te felicito por puntualizar en este tema porque yo creo que muchos ven los efectos, pero no están buscando la causa o tal vez perciben una causa equivocada. Porque ha habido un problema que por años ha estado subyacente. En otras palabras, no ha estado tan visible. Ahora está en la superficie. Y en el cuarto de los Estados Unidos, la victoria electoral del presidente Donald Trump, pues ha traído a la superficie todo este movimiento, estos problemas. No es que él haya causado los problemas, sino precisamente por su postura, es la reacción que ha causado. Mira Luis, cuando se cae el comunismo soviético, había una suposición falsa de que por allá el comunismo estaba muerto. Pero la realidad es que en los Estados Unidos había otra corriente comunista que funcionaba de otra manera, partiendo de la sociedad fabiana, del socialismo fabiano, partiendo de lo que se conoce como la escuela de Frankfurt. O sea, que adoptaron e incorporaron la prioridad que el comunista italiano Antonio Gramos que daba a la cultura como metodología para alcanzar el poder. En otras palabras, veían en la cultura, el dominio de la cultura, realmente la fórmula para en sociedades democráticas capitalistas poder llegar al poder. Entonces, dentro de esa escuela de Frankfurt, que en efecto se instala en los Estados Unidos a la década de los 30, que se mudan sus principales dirigentes, entre esa figura es Herbert Marcuse, que es el arquitecto de la contracultura en los Estados Unidos. O sea, todo lo que conocemos hoy, que a lo que se refiere una persona, a corrección política, por ejemplo, no es nada más y nada menos que el trabajo de este señor que recoge los principios del comunista italiano Antonio Gramoski, que la escuela de Frankfurt lo incorporó y lo lleva a un nivel como un arma subversiva para llegar al poder. Por ejemplo, para ser más concreto, la idea era, y él tenía un concepto que se llamaba tolerancia represiva. Tolerancia represiva es una doctrina que él formuló que en efecto consideraba que para lograr impactar la cultura de una sociedad, porque esto es una guerra contra la superestructura cultural de la nación norteamericana, que tiene como base los principios judeo-cristianos. Esto es como una subcultura, ¿no? Como se estudia, por ejemplo, el movimiento de los hippies, que fue un rechazo a la cultura principal, y ya entonces se ve como una subcultura. Exacto, es el intento de esa subcultura llevarla a la cultura primaria, a tener una hegemonía cultural como se llamaba Antonio Gramoski, para dominar lo que las personas perciben como realidad. O sea, falsificar la realidad para que las personas mismas se comporten de esa manera. La tolerancia represiva era en efecto convertir intolerante, o sea, Marx decía que era necesario convertir en intolerante conceptos que ahora predominaban, o sea, que en aquel momento predominaban en la cultura para que no sean aceptadas. O sea, como único logra eso, y eso es la definición de corrección política en ejercicio. Aunque ahora la intolerancia cada vez se debe mucho más a flor de piel, porque vemos las posiciones que son extremos unas de otras. Pero es que eso ha sido precisamente el trabajo que se ha hecho. Enfocar en la destrucción de la noción del excepcionalismo norteamericano, que de nuevo tiene de base los valores judeocristianos. La noción del multiculturalismo, para tu ejemplo, ¿verdad? Que en efecto está relativizando que todas las culturas son iguales. Y no es cierto, porque en el occidente la noción de la democracia y de la libertad y derechos individuales tiene su fundamento occidental, no es un fenómeno universal, que ahora se aspire, o por lo menos en el sentido de... Yo sé si es cierto, se está tratando de globalizar la cultura para que sean valores únicos y no independientes de cada hemisferio, porque no es lo mismo los valores que pueda tener este país a los valores que pueda tener un país norteamericano o un país europeo. Correcto. Cambian. Correcto, correcto. La noción, otro ejemplo que lo vemos es la ecología. El fundamentalismo ecológico, que no se basa en ciencias, que no se basa en ideología. La ideología de género es otra forma de querernos hacer ver que es normal, cosas que no son normales, el feminismo radical, que parte directamente del marxismo. Todo esto le podemos poner un nombre y a lo que todo se refiero sale de lo que se conoce como el marxismo cultural, en otras palabras. Entonces, eso ha llegado y ha comulgado con el comercio internacional. Ya la división de otra época, cuando el socialismo antiguo, el socialismo real, pues establecía líneas entre, bueno, nosotros estamos en contra de la propiedad privada. Y eso quedó atrás. Y eso quedó atrás porque ahora la propiedad privada se acepta si ellos son los que la pueden manejar, si ellos son los que pueden dirigir. No tienen que ser dueños de los medios de producción, pero sí controlarlos. Y China es un ejemplo clásico de eso. Descubrieron lo que los fascistas siempre entendieron, que era mejor dejar la economía en manos privadas, pero tú no puedes controlar y dirigirla para servir sus intereses. Entonces, de pronto, el comercio internacional, donde ya todos reconocen que el mercado es necesario, donde la globalización se acepta como la orden económica del día, pues entonces estos movimientos subversivos ya no tienen ningún problema con eso. Más bien lo utilizan el mercado para sus propósitos. Y las empresas grandes que por naturaleza de hacer el lucro, buscan plegarse al poder político para que le dé concesión, para que le dé protección, pues en efecto se convierte un aliado de estos enemigos de la libertad. El islamismo radical, muy particularmente representado en un régimen, por ejemplo, como Irán, que vemos claros vínculos entre Irán, entre China, entre Rusia, entre narcotraficantes, entre las dictaduras del neocomunismo de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia, etc. ¿Quién está detrás de todo esto? Si te entienden correctamente, esto es una cosa provocada y la tienen controlada. ¿Quiénes son las que la controlan? Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo aquí que los medios de comunicación, debido al avance tecnológico, juegan un papel importantísimo en esta catástrofe que estamos viendo nosotros, porque resaltan áreas que les convienen para que la situación empeore, en vez de buscar beneficio. ¿Quién está detrás de todo esto? No sé, no está tan mal la percepción de que yo pueda parecer que estoy buscando una conspiración, pero alguien está detrás de todo esto. Tenemos que hablar, la razón de la conspiración es que dos o más personas buscan de una forma lograr un objetivo, o sea, se está conspirando, o sea, lo que pasa es que a veces se le da una definición más limitada, de como que está algo oculto, pero está en capital detrás de todo esto, porque cuando estamos hablando de que todo se relaciona con el problema económico, con capital, ¿están los capitalistas detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Son intereses que convergen y estas fuerzas que son los sextos enemigos de la libertad, pues buscan los intereses del comercio internacional para estimularlo. Mire Irán, por ejemplo, al momento de que el presidente Obama, que ha hecho un daño extraordinario a la libertad y la democracia, que sus ocho años de gobierno ha dejado un mundo sumamente peligroso, Irán era un ejemplo de eso, donde los intereses comerciales de Europa, pues ahora están los primeros que no quieren ponerle sanciones de no a Obama. A Irán, a pesar de que es un acuerdo que no se puede comprobar si realmente está cumpliendo o no. O sea, que le deja para potestad de un régimen criminal, yihadista, que tiene como su política expresa, extender su dominio dictatorial a través del mundo. Bueno, pues entonces, yo tengo una conferencia, si hablas de Irak, con Irán, porque son chiítas. Es decir, que están buscando quizás fortalecer más a ese grupo. Totalmente. Y son alianzas que se establecen. Bueno, ¿cómo el comunismo se une al islavismo radical? Bueno, se unen porque tienen denominadores comunes, que es la destrucción de la sociedad y la cultura occidental, que es la que defiende los intereses... Que están representados por los Estados Unidos. Correcto. Y entonces, mira, la noción, la noción, y aquí es donde está corriente, de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, de la Sociedad Fabiana, pues discrepaban con los dogmáticos antiguos marxistas, porque ellos decían, por ejemplo, instituciones como la religión organizada. No, no la destruyan, vamos a cooptarla, vamos a penetrarla, vamos entonces a utilizarla para los retros objetivos. El comercio internacional, no, no los cierres, los controlamos y logramos que sirvan nuestros propósitos. Y eso es lo que estamos viendo, los medios. ¿Hay libertad? Sí. Pero a la misma vez hay una autocensura y lo vemos diariamente en el lenguaje, cómo se manipula, cómo se está desdiversando, se ha desdiversado a producto de esa manipulación de los medios. Entonces surge este presidente que reta ese orden. Entonces ahí estamos viendo los intereses comerciales, los enemigos de la libertad tradicional, los que se benefician de este sistema y pues se le ha declarado una guerra absoluta a esta administración que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, particularmente los que están más desligados de un militismo. Esa es una realidad. Y este fenómeno no solo lo estamos viendo en los Estados Unidos, lo estamos viendo a través del mundo donde existe la democracia. Porque es una amenaza seria. Nada más que hay que ver a Europa, por ejemplo, para ver las amenazas serias que tiene con el islamismo radical en sus países. Y si uno dice, ¿cómo es posible? Hay muchas razones, Luis, pero mira, el capitalismo no es una ideología, no es un sistema de creencia. No basta con decirle a una persona, mira, vas a tener, puedes tener tres carros, dos televisores y vivir bien. Eso no te llena, eso no llena una necesidad espiritual. Sistemas de creencia, antiguamente, la ideología comunista, la ideología, el tipo de jihadismo, en efecto uno dice, ¿cómo es que un joven europeo decide enlistarse en las filas jihadistas del islam radical? Bueno, parecería una locura, pero es una necesidad de buscar algo más grande, algo que no se define en términos materiales. Yo creo que la democracia se ha dejado de vender. Cuando se percibió que la Guerra Fría concluyó, pues no se ha defendido en términos ideológicos como es necesario. Pero ha estado también eso que se han infiltrado dentro y han desquebrajado quizás también la democracia, o la democracia ha mutado y ha adquirido muchas cosas del sistema totalitario. cuando vemos que se aplican y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Es decir, que sirve como un instrumento para sumar más gente en contra de ese sistema porque están utilizando la ley para perjudicar a otros grupos de personas. Estoy hablando, por ejemplo, del caso que vimos reciente en España con Cataluña y las violaciones de Cataluña que hace Cataluña para poderse hacer independientes porque existe entre el sistema democrático español en su constitución medidas que le impiden a esos pueblos poder hacer lo que ellos quieran sin autorización. Eso es preocupante para una persona que piense con un pensamiento democrático. y es triste que esas cosas pasen y que pasen en otros lugares también. No solamente estoy con eso porque él está ahora en el tapete que yo creo que va a crearle un problema a España serio esta situación de Cataluña que yo creo que va a crear un problema serio y es lo que yo me basaba que los países se van a crear con un problema de falta de gobernabilidad y así yo no creo que puede echar para adelante ninguna nación no creo ni en el caso de España ni en Estados Unidos tampoco. Estados Unidos no puede prosperar con la falta de gobernabilidad que hay que para pasar una ley es terrible lo que cuesta el trabajo que pasa y entonces hay que usar lo que Obama destacó que era la bruma y usar la bruma para el presidente tomar las decisiones por sí mismo es lo que la ley le permita es que en parte lo más peligroso que tiene la democracia es su propia es su propia esencia donde se puede desnaturalizar muy fácilmente por ejemplo si la democracia es simplemente lo que quiere la mayoría pues entonces la clavitud en el sur la confederación cuando había recibido era legal las leyes en Alemania en Alemania nazi presentaban una legalidad para todo lo que ocurrió en los recautos entonces la legalidad no basta la mayoría lo que quiere la mayoría tampoco basta o sea si se entiende la democracia como yo creo que se debe entender con una serie de limitaciones y parámetros que establecen valores que están fuera del alcance de la ley derechos naturales por ejemplo que va más allá de la posibilidad de un gobierno obstaculizar porque nosotros los dios nosotros lo pueden quitar yo creo que si la democracia enfoca es decir bueno nosotros nuestra prioridad de cualquier gobierno es presepar la libertad de sus ciudadanos y que ellos puedan presepar sus derechos naturales a partir de ahí es que podemos mirar pero esos son terrenos que no se pueden tocar pues eso resolvería muchas cosas incluso reclamaciones tanto de autonomía de independencia porque vemos como la estrategia de Luis se basa en separar en establecer núcleos de intereses especiales que se pegan se apegan a una identidad la verdad lo vemos con el determinado indignismo por ejemplo en el continente que antes la izquierda no le importó un bledo sobre lo que ha pasado con los indios ahora de pronto se lo convierte en una causa a pesar de que ellos reprimen porque los sandinistas para dar un ejemplo reprimieron a los indios que esto enormemente sin embargo en esa hora se quieren hacer los anhelados de los homosexuales lo han reprimido totalmente nada más que tienen que leer todo lo que pensaba el Che Guevara el Carlos Marx yo estoy individuo pero yo creo yo creo que también hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la historia de una nación tú no puedes cambiar los años cuando esa nación se convirtió en nación y lo que hizo para convertirse en nación porque si empezamos a rectificar así era como las personas pensaban en aquella época no puedo ponerlo y trasplantarlo a como piensan hoy en día o sea algo que a mí me preocupa es de que se vaya que en la mutación se vayan perdiendo las bases esenciales de una sociedad y lo estoy viendo que sin darnos cuenta estamos aceptando todos esos cambios claro pero mira Luis mucho de esto mucho de esto es una fabricación precisamente para destruir a la cultura que ha predominado de libertad en el occidente y te uso un ejemplo por ejemplo del racismo mira en los años 50 la población cancelaria era aproximadamente 30% de la raza negra en este momento ahora es como cerca del 70% entonces ¿qué ha pasado? o sea lo que apuntan hacia la discriminación racial bueno en los años 50 había más discriminación racial lo que apuntan hacia la pobreza bueno en los años 50 había más pobreza ¿cómo es que esto no ocurría? y si miramos así vemos que realmente el causante es otro no será la cultura que ha predominado cultura que en parte promueve por ejemplo la elite de Hollywood y un otro ejemplo condenan el arma el uso de armas sin embargo todas las películas que hacen tienen una violencia extraordinaria porque es porque lo que venden entonces ellos si están dispuestos en los canales de televisión claro claro pero es una hipocresía es una hipocresía pero todo esto tiene su razón de ser en otras palabras todo esto se formuló como una base metodológica para destruir la cultura es que muchos de los que lo practican hoy lo hacen sin saber a quien están sirviendo otra cosa pero la realidad que todo esto se ha maquinado y por eso es que vemos jugadores millonarios que no quieren respetar la bandera que se han hecho que si lo que ellos están argumentando fuera tan cierto ellos no estarían en el lugar donde están entonces como es posible no aunque sea cierto vamos a ponerle que sea cierto pero pueden buscarse otras avenidas para poder manifestarse sin necesidad de correr cosas tan específicas pero en eventos donde por ejemplo los abusos de policías blancos con el ciudadano negro ha disminuido estadísticamente o sea la evidencia empírica no los respalda ¿por qué todo esto surge ahora? ¿por qué cuando estaba el presidente previo? ahora de pronto vemos hasta y lamentablemente vemos como el expresidente Bush en cierto sentido da un discurso sin mencionarlo pero recriminando por la supremacía blanca está bien todos estamos en contra de eso pero ¿por qué no dijo nada contra el movimiento terrorista para Black Lives Matter? o sea ¿por qué no se está presa de una forma uniforme porque la supremacía está mal lo irrelevante para lo que sea? el racismo es muy difícil que se acabe en el ser humano porque seguimos siendo tribales y cada uno vamos a arrimarnos a la tribu a la cual nos sentimos identificados eso es algo que no vamos a poder cambiar pero si yo creo que tenemos que aprender a vivir en comunidad claro y ahí yo creo que es la parte más importante que no se está haciendo cuando queremos cambiar lo que sucedió hace doscientos años o ciento y tantos años cambiarlo a cómo se funciona hoy en día la persona pensaba y tenía unos valores en aquella época diferentes a los de ahora porque el mundo va avanzando no va retrocediendo entonces la preocupación que yo tengo es dónde vamos todas esas cosas que tú has mencionado se pueden contener o se va o ya está fuera de nuestras manos y estamos ante la antesala de perder lo que deberíamos de preservar sería para poder llegar a un entendimiento si es posible por supuesto que se podría superarlo pero hay que entender que hay fuerzas oscuras que operan para destruir la estructura cultural del occidente particularmente de los Estados Unidos y podemos tomar una serie de ejemplos por ejemplo la cuestión de la esclavitud todos estamos en contra de la esclavitud pero no podemos poner la esclavitud en un término racial solo en la India y en el país de la India hubo más esclavos que en ningún otro país no, no, no o sea si vemos la clara trayectoria es una institución lamentable a través de todo el tiempo además yo creo que hoy en día existe esclavitud también y existe la esclavitud cuando se trata de promover para que vengan personas para acá con la idea ya fija de que van de que van a hacer un trabajo que el resto de la población no quiere y porque van a aceptar un pago por hora que no reciben los otros es decir tú lo vas a poner en un plano de una segunda o tercera categoría correcto yo creo que mentalmente eso no se ve como antiguamente claro que es una cosa atroz que nadie puede estar de acuerdo con eso porque lo de todas maneras es explotar a un ser humano que tiene una necesidad tremenda y que puede aportar aquí muchas cosas a este gran país o a cualquier otro país que vaya haciéndolo sufrir como lo hace sufrir totalmente vamos a ser honestos pero es importante ver que muchas de estas causas legítimas son explotadas por esto que quieren destruir la cultura de libertad y los fundamentos judío cristiano por conveniencia por precisamente eventualmente llegar al poder político es es así y podemos mirar cada causa como se presenta y como se vende a a la sociedad para que la sociedad establezca en efecto un ilismo moral o sea un relativismo moral de que todo equivale y que no simplemente la cuestión de cómo uno se percibe si eso es cierto si todo es simplemente cómo se percibe pues entonces precisamente el sistema democrático no tiene futuro porque el sistema democrático requiere de valores valores de no a lo que tú tienes derecho sino el deber que tú tienes que tienes que cumplir hay una ética que va con eso entonces si eso no se va a inculcar y la ética pues va contra Mark Hughes en un libro que sacó en 1955 Eros y Civilización dijo no trabajas en el aborto o sea la revolución sexual de los años 60 fue un efecto fuerte para precisamente destruir la autoridad destruir la noción de la partidiosa claro que sí pero todo esto es por diseño es lo que quiero enfatizar esto no sube por casualidad y este presidente pues claro representa rompiendo todas las normas y por eso explica que el día después prácticamente de que tiene la inauguración de pronto está protestando porque hay un impuesto a los papeles sanitarios y género de las mujeres sin embargo ese mismo impuesto existía antes y no se protestaba pronto lo estábamos viendo y es lo que hace que George Soros pues vuelva a incorporar esta semana 18 mil millones de dólares a sus organizaciones para precisamente subvertir el orden Eric Calder Eric Calder ministro de justicia se proclama como que él es parte de la resistencia pero resistencia ¿qué es? es toda una democracia esto es parte para otro programa y no hay duda porque Warren Buffett también con su cantidad de dinero por eso es que yo estoy preocupado un poco con la bolsa manipula mucho por su empleo la bolsa de valores así que por eso no podemos todos los que vemos no lo podemos creer con tanta facilidad pero me queda nada más un minuto y hay una pregunta para cerrar el programa porque tenemos que hacer mucho más sobre este particular quizás este es el primero de una serie y se ha atropellado un poco algunos temas pero crees tú que estamos atelantesada de la desaparición del imperio norteamericano no lo creo porque la sociedad estadounidense lo tiene claro es la élite cultural la que está en el error pero la gran sociedad norteamericana está en lo claro bueno con eso voy a dejar mi señor una palabra para que las personas puedan tener también un poco de esperanza porque hay muchas preocupación en el pueblo norteamericano por la trayectoria que va esta gran nación gracias a ustedes los respeto el próximo domingo estoy seguro con otro programa va a ser de su lado muy buenas tardes de su lado de su lado que va a ser Gracias por ver el video.